Era otro día caminando por Guadalajara, México, cuando de repente me encontré para variar un oxxo en cada esquina y me pregunté, nunca he hecho ASMR aquí y si lo hago para este video, y si compro algo lo como, aquí el resultado Gracias por ver el video Saludos para el empleado Loxo que me dejó grabar sin ningún problema, terminé comprando esas Pop Tarts para el video Si quieres que haga ASMR completo en un supermercado tipo Walmart, Chedrawi o alguna cadena local grande Solamente te pido 25 comentarios que me pidan eso, ahora a disfrutar Y aquí estoy nuevamente en casa, no sé si lo vieron bien pero vamos a mostrar, estos son los sabores S'mores de las Pop Tarts Esta es la, pues, Blueberry Y la que sigue, pues, es Strawberry Que pues es fresa, es frutilla La anterior, Mora Sol Y pues los S'mores, si no saben, son, pues Choco, ¿has visto el club de, cómo se llama esa película de béisbol? Donde pues, ahí se inventaron los S'mores En fin, probemos, espero que te haya gustado el ASMR En... Pues en Loxo Si te gusta más ese contenido Déjamelo por acá y puedes decirlo, es, me divierto, me divierto Haciendo estos videos, vamos con los S'mores A ver cómo se ven Oh yeah, baby, ASMR Y ahí están, no puede ser, como que se quebraron un poquito Pero pues, ahí está El S'more Flavor Este es el sabor al S'mores Y miren El malvadisco, el chocolate Aprovechito Son Tartas de Como de desayuno Como de desayuno Pero no es cinco Este La barra Sí, pongamos la barra Un Qué muy rico, hermano 3.5 3.5 es un 7 de 10 Vamos con El que yo ya he probado Y pues, si me gusta mucho El de frutilla Strawberry Bueno pues, así es como Si está bien rellena A ver, de frutilla Muy, muy superior A los S'mores Mira ahí para que se vea más Más bonito A ver, de frutilla A ver, de frutilla A ver, de frutilla Ese sí que es un mordisco Apropiado Apropiado El de frutilla Póqueno zóqueno 4.2 de 5 1.84 de 10 Vamos con el siguiente sabor que no he probado Nuevamente, espero que, bueno, no espero, rata rosa, mora azul, blueberry Has probado los pop tarts, sé que, pues como estoy en México Pero los pop tarts son dulces americanos, acá llegan muy fácilmente Sí están en Chile, pero creo que la venden a esas tiendas que son importadas Que esto que cuesta como un solo dólar, precio 2023 Pues en Chile quizás, ¿a cuánto la venden? 5.000 pesos, no cacho, no sé Este está un poquito más entera Let's go Por la mitad, oh no, eso no es la mitad Pero pues eso, ya no es fresa, eso es un mora azul Creo que es el monoma favorita Me la voy a terminar, me la voy a terminar Ya he comido tanto dulce que hace Un poco más Cuatro, porque no creo en la perfección Realmente nada es perfecto, nada es perfecto Pero mucha gente da puro 5 de 5, es un 10 de 10, nada es perfecto Entiéndeme, si comes algo tan perfecto, ¿qué cosa después lo supera? Si algo lo supera, pues no es perfecto 4.5 de 5 o 9 de 10 Muchas gracias por apoyar el contenido, por verlo, ojalá te haya relajado el sonido de comida El ASMR, entre comillas, agresivo del principio Mientras estuve haciendo estos videos, así que besito, abrazo Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video De ASMR Bye